Bienvenidos a las superestrellas de la lucha libre, hoy sábado, Abel, y la cosa está súper caliente, aquí en WC esta noche regresamos a la cancha Pepín, Cestero de Bayamón, un montón de interrogantes en el aire, ¿qué estará pasando esta noche, Abel? No se sabe, muchas cosas pueden pasar Herrera, Carlitos Caribbean Curse disputa el primer contendor junto a Rey González, tú sabes que estos dos jóvenes, por decirlo de esta forma, han tenido una rivalidad como la tuvo Carlos Conadula en un principio, son enemigos de toda una vida. Te diría que la rivalidad más icónica de la última década en la lucha libre nacional y también algo que está en el aire es el Carlitos Cabana, luego de tantos años, la que esta sección no se lleva, él la tenía ya en la WWE, y esta noche en la provincia de Cestero le estará haciendo con un invitado muy especial el general Barrabás. Bueno, algo de preocupación Herrera, la semana pasada cuando estuvimos con él en su casa en Houston, en la silla caliente, vi muchos elogios para Barrabás de parte de Carlitos, ¿se unirá a la familia? ¿Qué va a pasar? El público, todo el mundo está comentando esto en la calle. Definitivamente, si usted quiere saber, tiene que estar esta noche en la Pepín, Cestero de Bayamón, de eso y mucho más se entera en la superestrella de la lucha libre sábado que comienza ahora. ¡Gracias! Comienza la acción de la superestrella de la lucha libre sábado y estamos viendo este encuentro en progreso, Jay Vélez enfrentándose a The Patriot número uno por el campeonato mundial junior completo. Te saluda el cariduro José Herrera, es un cómic, el Wizard. Exactamente, tipo, estamos aquí y esta noche en Ruta Summer Madness, tremenda cartelera, tipo, en la Pepín, Cestero de Bayamón y el Carlitos Cabana en vivo, tipo. Luego de tantos años que la gente no ve el Carlitos Cabana, segmento que él tenía ya en la WWE, lo va a estar haciendo esta noche en la Pepín, Cestero y va a estar con el general Barrabás como invitado especial. Vimos que Barrabás viajó hasta Houston buscando a Carlitos Caribbean Cool, diciéndole que se una a la familia, él quiere hacer la familia nuevamente, así que hay que ver qué pasar en el Carlitos Cabana. Hay un interés genuino de parte de General Barrabás para revivir esos momentos, la nueva familia del milenio, pero tipo, ya tú sabes que hay negación de parte de Rey González. Ya Barrabás tuvo la primera contestación, el primer intento fue negativo de parte de Rey González, hay que ver qué pasará con Carlitos Caribbean Cool, lo vimos, ¿verdad? Él dijo que va a estar dando la contestación esta noche, así que tiene que estar en la cancha Pepín, Cestero de Bayamón. Mientras tanto, el Patriot número uno, ahí defendiendo ese campeonato mundial junior completo, que desde que lo tiene, él y el hermano han hecho lo que le ha dado la gana, uno se mete, sale el otro. Desde que lo tiene él, estamos hablando del Patriot, el campeón es él, o sea, por el hermano, ¿por qué tú estás metiendo al hermano en esto? Porque sabemos que el hermano se mete a hacer trampa y todo eso, y así lo hemos visto. Bueno, yo no he visto nada de eso, esa es tu apreciación, tipo. Bueno, nada, ahí está muy perdido este encuentro por el campeonato junior completo, y entendemos que el Patriot tiene toda la de ganarse y quitarle mérito a Jay Vélez. Y ya está aturdido Jay Vélez, el Patriot lo está tirando contra la esquina, ahí esperándolo, mira el botazo en la cara. Ahora, tío, ay, 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 sorprendido, oye, lo haló por la truza y para hacer esa marrullería, viste, Herrera, claro, clarísimo como el agua. Pero no mencionas que el hermano está fuera pendiente a hacer las tramposerías que siempre hacen cuando se intercambia. Para, para, páramelo ahí, el hombre está muy pendiente a lo que está sucediendo, dado las irregularidades con las que está pasando su hermano, por la marrullería de Jay Vélez, y el árbitro que está aquí, que no ve nada, no hace nada para evitar ese tipo de castigo, esa pillería que estamos observando. Y mira cómo mandó a volar por los aires al Patriot número uno, y ahora sí Jay Vélez está tomando la energía, esperándolo en el centro, mira, esquivando el lazo vaquero, tremendo. Cómo lo impacta con ese codazo en pleno rostro, y es el momento de Jay Vélez, lo está esperando en el mismo centro, logrará el conteo. Vamos a ver, el uno, dos, solamente dos. Demostrando el Patriot, el Patriot su capacidad, su resistencia, y su estámina, evitando así, ese, el conteo, y eso que estaba contando el árbitro demasiado, muy rápido. Bueno, esa es tu apreciación, yo lo veo de otra forma, ahí vemos como el Patriot contra la esquina, ahí llega Jay Vélez, se come esa esquina superior, y el Patriot, óyeme, se lo lleva espectacularmente, y el momento preciso que estamos acercándose para buscar el uno, dos, pero todavía Jay Vélez se resiste. Bueno, tipo, esto continúa, y como estuvimos hablando al principio, eso de Carlitos Cabana esta noche, que invitó de general Barrabá, Barrabá no tenía que preocuparse, o sea, Rey González dijo que no, no hay problema. ¿Quién es Rey González actualmente? No. ¿Qué dijo que tenía con la superestrella, tipo? Rey González, es Rey González una persona que ha dado su vida por la lucha libre nacional, y mira, ahí nuevamente, como de costumbre, entró el Patriot número dos, dime ahora que no lo viste. Porque yo no vi nada de eso, Herrera, ¿de qué demonios estás hablando? No puede ganar. La recuperación extraordinaria del Patriot, vamos a verla, una, dos, tres tipos. No puede retener el campeonato legalmente, una vez más, se mete su hermano, definitivamente que todos señores son los que tienen este campeonato. Y vemos la repetición, como el Patriot número dos fue el que logró la victoria. Vamos a ver qué pasó luego de este encuentro en el Camerino. ¡Guau! ¡Somos los campeones juniors! ¡Los Patriot! Yo tengo un presentimiento como que ustedes me ganaron a mí con trampa. ¿Nosotros? Sí, pero nada, yo vine aquí a lanzarle un reto nuevamente por el campeonato junior completo. ¿Cuál de los dos? Uno de ustedes tiene que ganarse en el Camerino. ¿Tú quieres campeonato? Quiero el campeonato. Tú tienes la oportunidad. ¿La tengo? Muy buena. Más adelante, Primo y Épico se enfrentan a los enmascarados misteriosos. ¡Enruta al super evento! ¡Súper maldito! WC regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha José Pepín Sestero de Bayabón. Para seleccionar el primer retador del campeonato universal, Mr. Reitings, Rey González se enfrenta a Carlito Caribe en cool. El alma perdida, Six Savant, se enfrenta a The Precious One Gilbert. Remacha por el campeonato de Puerto Rico. La amenaza a Bryan se enfrenta al rascacielos Johnny Rico. Por el campeonato mundial en parejas, Mr. Zenguando, mi diablo y el cuervo se enfrentan a Moro de Red Bulldog y el príncipe de las tinieblas, el Diabólico. Remacha por el campeonato mundial en el completo, J. Vélez se enfrenta a The Padlet Número Uno. El último link se enfrenta al hombre bestia Encho. Además, una edición especial del Carlitos Cabana con el general Barrabás como invitado especial y otros super encuentros por anunciar. ¡Recuerda! La acción 100% gratis ama de WC regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha José Pepín Sestero de Bayabón. Intraba general 10 dólares y menores de 11 años 5 dólares. ¡Dale like a WWC Página Oficial en Facebook y síguenos en WWC Página en Twitter! ¡Te invitan! Doña Carlitos Doña Carlitos